Es un hecho. Tengo una habilidad especial. Al parecer, me permite sentir la presencia de mi alma gemela. Aquí viene. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarte? Disculpa, me confundí. Qué extraño. Pensé que era Izumi. ¿En serio? ¿Qué te hizo pensar que se trataba de... Cuando confundes a una persona con otra, normalmente es porque tienden a lucir similares. ¿No es cierto? Entonces, ¿en qué nos parecemos él y yo? Ya te dije que lo sentía. ¡Oye, ya suéltame! Esa voz es de... ¿Qué haces? Debo hablar contigo unos minutos. Oye, ¿qué es lo que haces? ¡Ayúdame! Solo quería hablar con ella un momento. Parece ser bastante perceptiva de alguna forma. Escucha, si alguien que conozco resulta lastimado, yo mismo vendré a matarte. Ya no vuelvas a acercarte a nosotros. Ja, pero qué miedo. Una vez más, no tengo intención de pelear contigo. ¿Qué demonios? Ese tipo es peligroso. La presencia de su mano derecha se sentía débil. ¿Por qué será? ¡Guau! Izumi, eres muy valiente. Oye, Izumi. ¿Me acompañas a la estación? Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Oh, sí, está bien, creo. ¿Ah? No, otra vez. Qué mal momento. ¿Estás bien? Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Me da miedo que ese tipo aparezca de nuevo. Gracias.